En este momento presentamos la nota informativa de hoy. ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles a través de este medio digital. En esta ocasión nos encontramos en la parroquia El Tambo, en el sector La Era. Don Rosalino, un gusto. Coméntenos un poquito sobre su emprendimiento. Estamos viendo que usted está implementando algunas cosas adicionales con su materia que acá justamente en la parroquia también lo produce. Y qué bien por ello. Don Rosalino, bienvenido. Buenos días, un gusto volvernos a ver. Sí, pues gracias a Dios por acá nuevamente en esta feria que han tenido la gentileza de invitarnos el personal acá del sector La Era. Sí, pues usted, como usted sabe, mi vino lleva ya una trayectoria de dos años. Justamente lo iniciamos en época de la pandemia, cuando nuestra maracuyá la salíamos a vender en Catamayo. Y en Catamayo, pues lamentablemente nos pagaban muy barato, no lo que merecía nuestra maracuyá, pues nos pagaban a tres a cinco dólares el saco de maracuyá. De ahí nació la idea de transformar mi materia prima y darle un valor agregado y crear inicialmente un vino de maracuyá. Y después que iniciamos ya pues de este vino, hicimos las mermeladas de maracuyá. Hoy también estamos patentando un helado ya muy conocido, que estamos tratando de patentar los helados del Tambo. Entonces hacemos solo con frutas de nuestro sector. Iniciamos igual con los helados de maracuyá, ahora tenemos de mora, de limón dulce, de mandarina. En época de chirimoya, hacemos de chirimoya, de maduro, de tomate, de árbol, de tomate riñón. También hacemos de pepino, de pimiento. Los helados están a disposición de la parroquia del Tambo. Los turistas les gusta mucho. Gracias a Dios ha tenido una gran acogida, tanto los helados como los vinos. ¿Cómo pueden hacer en caso de alguna persona que nos pueda ver a través del video para poder hacer un pedido? Sabemos de que usted ya también puede hacer la entrega por mayor, ¿no? Sí, sí, con todo gusto. Hemos estado ya entregando a diferentes provincias del Ecuador nuestros vinos. Y bueno, se han pedido nuestros helados, pero no podemos enviarlos por el sistema de transporte, por el sistema de refrigeración frío que toca mantenerlos, no hemos podido enviar. Pero lo que es vino, hemos mandado casi ya a todas las provincias del Ecuador. Sí, nuestros contactos para algún pedido es al 095964, 5695 con José Rosalino González, su humilde servidor. Estamos a la disposición para las 24 horas del día. Con todo gusto se les enviamos, sí. A ver, de pronto nos puede indicar, ¿no? Digamos, cada botellita, ¿cómo es el proceso? ¿Tiene algún tiempo de estar almacenado? ¿Cómo es el proceso, no? Claro, con todo gusto. Mire, para hacer el vino de maracuyá, nosotros inicialmente despulpamos la maracuyá, una maracuyá totalmente orgánica. Luego la colocamos, le ponemos lo que es azúcar, levadura, vinícola, los ponemos en un tanque de fermentar. Que para este procedimiento necesitamos mínimo seis meses para nosotros poderlo sacar a vender. Iniciamos con el vino de maracuyá, pero hoy tenemos ya vino de flor de jamaica, justamente de la flor de jamaica que se produce aquí en la era. La gente de aquí en la era es la que me entrega a mí el vino de, perdón, la flor de jamaica. Mire cómo hemos sido nosotros creciendo y dándole la mano a nuestros compañeros agricultores. Hoy la gente de aquí, de este barrio, me entregan a mí la flor de jamaica. Ya tienen a quién proveer más ya su producto. Mire que esta flor de jamaica de acá del sector es orgánica igual. Y el vino de jamaica tiene una gran demanda, de ahí que justamente ahora no tengo. También hago de flor de jamaica, de mora, también mora orgánica que se produce en la parte alta del tambo. La produce mi hermano, una mora totalmente orgánica, cero químicos. Mire cómo también mi hermano ha mejorado su economía vendiéndome a mí la mora. Mire cómo nosotros, sin pensar, hemos creado fuentes de trabajo adicionales con este emprendimiento. Justamente ahora como la veo aquí a la señorita, a la que me está acá ayudando a vender. Igual mire, hay chicas que ya yo les doy trabajo, que me ayudan a elaborar los vinos. Mire, siempre tengo dos, tres personas ayudándome a elaborar el vino. Aparte mire, las chicas me ayudan a vender. Entonces tengo como unas tres chicas que siempre me colaboran en la venda. Mire cómo hemos generado fuentes de trabajo para nuestros vecinos, para nuestros agricultores. Algo que no estaba, digamos, previsto cuando iniciamos con este proyecto. Pero mire cómo es Dios de grande. Estamos ayudando a la gente. Dicen que el emprendedor es el motor que reactiva la economía. Sí, de verdad. Es realmente, en el camino hemos aprendido eso. Que es verdad, sin nosotros, pues los pueblos creo que están muy tibios. No avanzan. Necesitamos que las autoridades lo tomen muy en serio al emprendedor. Que lo tomen muy en serio, que lo valoren al emprendedor. Y que le den las herramientas, porque muchas de las veces nosotros, hay gente con mucho talento. Pero lo que no tiene son las herramientas, que lo más importante es el dinero, hermano. El apoyo para que ese emprendedor dé su primer paso, ¿no es cierto? No, préstamos, qué sé yo, a bajo interés, ¿no es cierto? Insumos, herramientas, no regaladas, porque eso es malo, es muy malo. Pero sí a bajo interés para que se le ayude el agricultor. Bueno, si las U3 se enfocaran, que lo más importante de los pueblos, como lo nuestro, no estamos en el agricultor, que lo más importante es el emprendedor, este pueblo va a cambiar. Nuestro país va a cambiar, nuestra parroquia va a cambiar. Y nosotros, que es lo más importante, los agricultores, vamos a mejorar nuestra economía. Qué bien, son las palabras de este gran emprendedor, don González, acá, como ustedes lo podían venir escuchando. Hace un llamado también a las autoridades para que ayuden al emprendedor, al agricultor, en este caso también, porque es quien produce la materia prima para poder elaborar cada uno de estos productos. Vamos también a hacer la invitación, ¿no?, a la ciudadanía para que se contacte con usted. ¿Cómo lo pueden hacer también, capaz, a través de redes sociales? ¿Cómo se está manejando la parte publicitaria de su negocio? Claro, con todo gusto, les invito a todos los habitantes del Cantón Catamayo, de la provincia de Loja y del Ecuador, a que nos visiten, porque de ustedes depende que nosotros, los agricultores, con nuestros emprendimientos, podamos mantenernos y seguir, avanzar en nuestros proyectos. Si ustedes nos visitan, compran nuestros productos, nosotros vamos a mejorar. Son bienvenidos, los invitamos acá, donde estamos los agricultores, los que producimos la tierra, que valoren lo que hacemos nosotros. Y la única manera de que valoren lo que hacemos nosotros, es que ustedes nos compren nuestros productos. Les invitamos acá, que estamos a disposición en la parroquia del Tambo, del Cantón Catamayo, junto al parque, estamos listos para atenderlos con nuestros productos. Don González, ¿algún número de contacto de pronto para que, digo, aquí es a través de las redes sociales, esto va fuera de nuestro país, y ahí va a haber la posibilidad de que algunas personas que deseen probar el vino, su trabajo, puedan llamarle, contactarle, ponerse de acuerdo, para que le puedan hacer un envío? Sí, con todo gusto, mi contacto es el 0959-645695, con José Rosalino González Ruiz, con los vinos de maracuyá, y el que viene al Tambo y no toma el vino de maracuyá, entonces, ¿para qué vino? ¡Qué bien, qué bien! Ahí está, bonito mensaje a la vez. Gracias, amigos y amigas, por compartir ya esta entrevista, este video, y queremos, como siempre, invitarlos para que nos ayuden a compartir ese tipo de emprendimientos, de que aquí estamos para apoyar de una u otra manera a la gente emprendedora, a la gente que, por situaciones de la vida, ha tenido que emprender en algún negocio, y ahí, como ustedes pueden observar, el vino dulce de maracuyá, de Pucará, de la parroquia del Tambo, acá en el Cantón Catamayo, en la provincia de Loja. Gracias por compartir con nosotros, nos vemos en otro próximo video. Como la caña verde al sol, y el pan al espiga.